Porque es Ladies Night Porque es Ladies Night Se hace calas, se maquilla, se viste bonita Le dice a sus amigas, vistas en cortitas Que hoy salimos a perrear, vacilar, no pasa nada bien Porque es Ladies Night Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Porque porque llegue ese día del mes Pa' pelear, vacilar, y pa' salir a ver Pa' beber, pa' fumar, reservar un cartí Comprar botella y seguir volar Si la saca a bailar te dice Si le pide un chavo ella también te dice no Pero digo yo que la semana pasada Le tiré con el pool a matar y no cayó Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Porque, 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 porque Porque es Ladies Night Primero va a pachar, después se va a bater Un poquito de bravo para ver que lo quiero A la serie de la mañana te ponen Después de ella te lo quiero Lalerin va cero y va a bater a la mañana te ponen en el lugar a pedirla a su casa y va a hacer la mañana te ponen a su casa y va a hacer por reicht y va a hacer y va a hacer y va a hacer la máquina del ritmo Oh, oh, p go, di, 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 di chuyально bersé Y ha, si ha subni, chai